Palito, más de 50 años de Colonia, este año más de 800 chicos. ¿Cómo hacen para que 800 personas confíen en dejarte a tus hijos? Bueno, la verdad que la Colonia de River tiene una tradición increíble. Nosotros siempre tenemos algo que es muy importante, que es muy buenos profesionales, pero fundamentalmente muy buenas personas. Y siempre River ha sido una institución que ha forjado, no solamente deportistas, tenemos la suerte de tener muchísimos deportistas, pero la suerte de tener un montón de personas que han pasado por aquí y que han recibido nuestra influencia de alguna u otra manera, la influencia de lo que yo llamo valores riberplatenses. Y la verdad que nos llena de orgullo porque es increíble. Cuando empezó esta gestión, el primer año en la Colonia de Vacaciones estuvo un poquito más de 100 chicos. Y llegar después de 5 años a 800 y estar casi cerca de nuestro cupo máximo porque ya las instalaciones están colmadas, digamos, es una alegría muy grande. ¿Qué actividades hacen los chicos que vienen acá todos los días? Mira, hay de todo, hay de todo, porque tienen desde la parte de todas las actividades del complejo natatorio a todas las actividades que son de acuerdo a sus edades. De los más chiquititos con todos los juegos, trabajos de coordinación para poder aprender los deportes. Los más grandecitos empiezan a aprender ya deportes directamente. Y la verdad que es maravilloso. ¿Y qué crees vos que es lo que más disfrutan los chicos acá? No, yo creo que lo que más disfrutan los chicos es que se sienten parte de una familia, de lo que es la familia riverplatense, y verlos todos los días con tanta alegría. Y los profes tienen un empuje. Recién hablaba con el presidente que nos felicitaba y yo le decía, la verdad que lo increíble de esto es que en todos los lugares tenemos un equipo de trabajo muy bueno. O sea, vos viste la garra y la pasión que le ponen cada uno de estos profes a cada uno de sus grupos. Y la verdad que es maravilloso eso, porque pensá que los papás nos están dando lo más lindo que tienen y lo único que son sus hijos. Bueno, muchas felicitaciones por este nuevo año entonces. Bueno, gracias, gracias. La verdad que esperemos seguir sorprendiéndolos, porque hoy hemos agregado algunas cositas más. Y la verdad que esto marca también realmente lo importante que son instituciones como River, con esta figura jurídica de asociación civil sin fines de lucro, no pensar solamente en un negocio o en una asociación económica. Y la verdad que River es un lugar maravilloso para que los chicos puedan aprender, puedan crecer y puedan ser personas. Muchas gracias. Gracias a vos.